¡Suscríbete al canal! Los más caros, mascotas, datos curiosos, deportes, cuáles fueron los deportes pasados y sus resultados, leyendas de terror, juguetes y leyendas. Vamos a continuar con juguetes. Bueno, estamos aquí con Carla en la sección de juguetes. Cuéntanos algo, Carla. ¿Sabías que hay una sondeja que por adentro tiene diamantes? ¡Oh, no, no sabía! Cuéntanos un poco más. También hay un huevito que parece celular y es un llavedo y te lo puedes llevar a donde sea y son coleccionables. Ah, ¿hay otros tipos de juguetes que puedas decirnos? Sí, también hay un oso de peluche con ojos de oro que cuesta... cinco mil. ¡Oh! ¿Hay otro tipo de juguetes? Sí, también hay un carrito de Hot Wheels que tiene alrededor muchos diamantes. ¡Oh, interesante! Cuéntanos algo de los juguetes que jugabas cuando eras más pequeña. En realidad no jugaba con ningún juguete. Yo... yo pintaba. Yo pintaba. Y salgo en una foto pintando. ¡Oh, qué interesante! ¿Qué...? ¿Era como un pasatiempo tuyo para divertirte? Sí. ¡Oh! Es interesante. Vamos a ir a una pequeña pausa con cortes comerciales. ¡Sobre! ¡Me toca sobre! ¿Qué le pasa? ¡Me toca sobre! ¡Sobre! ¿Qué no ves que le toca sobre? ¡Me toca sobre! ¡Alguien es sobre! Los sobres pedigrí con deliciosos y nutritivos trocitos de carne llegaron a tu tienda más cercana. ¡Quírelo como él a ti! ¡Sobre! ¡Mmm! ¡Riquísimo! Secadora, tenazas, daña mucho el cabello. ¿Verdad? Yo necesito más que un acondicionador. ¡Mucho más! Nuevo acondicionador diario Three Minute Miracle de Pantene. Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta tres meses de daño en solo tres minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. No es lo mismo achatar las rosas que chatear con rosa. No es lo mismo aburrirte porque no hayas nada nuevo que pasarla bien con la Fanta Mini a dos quechales. Llévate tu Fanta Mini a solo dos quechales. Fanta, abre tu imaginación. Hola, hemos vuelto después de esa pausa comercial. Bueno, este, vamos a ir a pasar al tema de mascotas, temas curiosos. Bueno, vamos a pasar con Jimena y sus datos curiosos. Cuéntanos, Jimena, algo de lo que hayas, que nos hayas traído de datos curiosos sobre mascotas. ¿Sabías que hay más de cien razas de perro? ¡Oh! Eso es interesante. Cuéntanos algo más. El primer perro en ir a la luna fue Laika. ¡Oh! ¿Qué fue el... qué... este... bueno, ¿tienes otro tipo de datos curiosos? Sí. Cuando castras o operas a un perro, tienes que cuidar su peso. ¡Oh! Cuéntanos algo más. ¿Los perros sudan? ¿Cómo respiran? Cuéntanos algo de eso. Los cerdos no sudan. Y los perros exhalan por la boca. ¡Oh! Interesantes datos. Bueno, pues, este, vamos a enseñarle... Bueno, vamos a pasar con una canción de Crip de Radiohead. Bueno, vamos a escucharla. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a ir con la sección de leyendas y vamos a ir con mi compañero Axel Tlelo. Por favor, Axel Tlelo. Bueno, ¿por qué no nos cuentas un tipo de estas cosas de tu leyenda? Pues, ¿qué trajiste? Una muñeca diabólica. Ah, ok, interesante. Cuéntanos la leyenda, ¿no? Una niña estaba en su casa y tenía una muñeca. La niña cruzó la calle y murió. Y una niña encontró a la muñeca y por la noche cobró vida. Y descubrimos que es Annabelle y está suelta. Oh, ¿tú ya viste...? ¿Es una película? Sí, es una película muy verdadera. Entonces, ¿tú ya la has visto? No, pero vi el trailer. Oh, ¿y qué te pareció? ¿Tienes ganas como de ir a verla? Ya se estrenó. ¿Pero la quieres ir a ver? ¿Sí? Bueno, pues tienes la oportunidad ahorita que siguen en cine, ¿no? Este... Pues... ¿Tienes informa... ¿Tienes este... Algo... Otro tipo de información sobre eso? ¿Tienes algún misterio? Pues... Se encontraron la muñeca ahí paseando. A través de un auto y ya no estaba. Ah, ok. Muy bien. Este... Es la hora de despedirnos. Eh... Son las... 3.48. Estamos en... Bueno, estamos en Tutipollos FM. Eh... Estamos en Maus Manoni. Oye, es mi cumpleaños. Eh... Bueno, espero que se hayan divertido, que les haya gustado. Y pues... Que... Esto les haya parecido algo entretenido. Bye. Bye. Yo estoy seguro que te he hecho pa' ti. Yo te lo juro, no te haré sofrer. Como te dije, nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando...